Lunes 23 de Mayo Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue resucitado. 1 Corintios 15, 3 y 4 ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová le devolvió la vida? 1 Corintios 15, 5 al 7 El primero que mencionó el apóstol Pablo fue Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Un grupo de discípulos también aseguró que Pedro había visto a Jesús resucitado. Lucas 24, 33 al 34 Además lo vieron los doce, o sea, los apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, quizás en el feliz encuentro en Galilea, relatado en Mateo 28, 16 al 20 También se le apareció a Santiago, seguramente su medio hermano, que hasta ese momento no había creído que Jesús fuera el Mesías. Juan 7, 5 Es interesante que, para cuando Pablo escribió esta carta, alrededor del año 55, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado, seguían vivos. Así que, quienes tuvieran dudas, podían hablar con ellos. Juan 8, 6 Juan 8, 7 Gracias por ver el video.